Muy buenas chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Watcher of Reals y bienvenidos a la última mega tirada del año Bueno, la última o la primera, dependiendo cuando estés viendo este vídeo Bien, vamos a ver primero qué es lo que tenemos en este banner, en estas tiradas, porque hay muchas para poder tirar Vamos a explicar un poquito dónde vamos a tirar y cómo lo vamos a hacer y el por qué Por un lado, tenemos la invocación ancestral, que tenemos 7 gemas para poder tirar y sacar cualquiera de estos 3 campeones Que la verdad que están bastante bien, que son los que más tasa de aparición tienen, tienen 1x10 Aunque te pueden salir otros, pero tienen 1x10 y cualquiera de los 3 son muy buenos chicos Así que vamos a intentar sacar alguno, todavía no he sacado ningún personaje legendario con las ancestrales Pero esperemos que hoy tengamos esa suerte Luego tenemos por aquí la invocación especial de año nuevo Que lo que nos va a garantizar es que si sacamos un legendario va a ser uno de los que no tenemos Y sí que me gustaría tener un acilitu, una vierna, un hex, bueno, algo así que no tenemos todavía Y que si lo sacamos pues sería, vamos, genial, genial Eso sí, antes de nada, os quiero recomendar que si eres un jugador free to play Y eres un jugador nuevo, que no llevas desde el principio, no tires en estos porque te va a ser más complicado Aquí no hay x2, ni x10, ni nada Va a ser más complicado salvo que tengas el pity cargado que te salga un legendario Siempre lo recomendable chicos es ir al x2 que es donde más posibilidades tenemos de sacar un legendario Así que eso antes de nada, si no has tirado todavía o te lo estás pensando O para próximos banners, sí que os recomiendo que tiréis en el x2 sobre todo si sois nuevos jugadores Yo voy a tirar en este porque sí que ya tengo muchos legendarios y necesito ir a por algo más específico O por cosas que ya no tengo y que me puedan ayudar un poquito más, ¿de acuerdo? Y luego tenemos dentro de la invocación a Divina Loca, tenemos una gema legendaria que vamos a poder tirar en la tasa de aparición por 2 Así que chicos, esto va a ser lo que vamos a hacer Vamos a ir a por las ancestrales primero Después nos vamos a ir a ver si sacamos esa cilitu o esa vierna o ese hex o eso que estamos buscando Y por último vamos a tirar la legendaria, ¿de acuerdo? Así que nada chicos, vamos allá Desearme mucha suerte, cruzar los dedos y vamos al lío Vamos, venga, vamos a pegar fuerte y las primeras van a ser las ancestrales, de una en una además Como nos gusta aquí, para no sacar nada ¡Vamos allá! Venga, la primera Yo creo que hoy sí va a haber suerte Hoy, hoy tiene que haber suerte, lo presiento No empezamos bien, pero no pasa nada Vamos calentando, vamos calentando a la máquina Venga, vamos allá Segunda invocación del día Venga, por favor, necesitamos uno de esos personajes Bueno, 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 bueno Yo esto, esto, estas gemas Comentarme, pero es que es súper complicado sacar nada aquí Yo ya no sé cuántas he tirado aquí Pero nunca saco nada Venga, 5 tiraditas para sacar uno de estos 3 pedazos de personajes Aunque recuerdo que te puede salir otro Te puede salir otro Así que chicos, vamos a ver otro o nada O sea, te puede salir otro o nada Vamos para allá 4 gemas, 4 tiraditas nos quedan Ya nos empezamos a poner un poquito nerviosos Esperemos que nos salga algo Nos tiene que recompensar el juego Nos tiene que recompensar Nunca sale nada en estas gemas ¿Qué pasa? Están trucadas Esto es una estafa Vamos allá Siguiente tirada Nos quedan 3 Cruzamos los dedos Le damos Con mucho amor y con mucho cariño Y nos sigue sin salir nada interesante chicos Yo estas gemas ya de verdad Empiezo a pensar que están un poquito trucadas Y que son gemas azules No lo sé No lo sé Dejadme en los comentarios que os pase a vosotros Lo de las gemas ancestrales Pero yo Sí que hay gente que saca campeones Con las gemas ancestrales Pero ya os digo Que hasta ahora No he sacado nada Vamos allá Otra tiradita Eso O nos quiere hacer sufrir el juego Ojo Vladov Bueno Ya un poquito mejor Este no lo teníamos Vamos a darle a compartir Recogemos esas gemitas Mira Por lo menos uno que no teníamos No está mal De la De la facción de pesadilla Que es una facción muy fuerte Además del caos Bueno No está No está mal chicos No es Uno De los que están en el banner Que son muy tochos Pero bueno Última tirada Chicos No la jugamos todo Veremos si el juego Nos está haciendo sufrir o no O seguimos con nuestra pedazo De racha De no sacar nada Con las ancestrales Estamos gafadísimos aquí Vale Venga Le damos la última Por favor Por favor Por favor Y nada chicos Seguimos igual Yo ya no sé Ni cuántas he tirado O sea He perdido la cuenta No sé cuántas he tirado Y no saco Nada en condiciones Es increíble Increíble Pues nada Lo dejaremos Para un siguiente banner De ancestrales Hemos tirado 7 Y no hemos sacado nada Vale chicos Ahora sí Nos vamos a por la mega tirada De invocación De especial De año nuevo A ver si sacamos Esa cílitus Porque bueno Te puede salir un cílitus O te puede salir Otro personaje legendario Que no tengas Y que sea una castaña O que no lo necesites Ahora Y que no lo subas Pero bueno Vamos a tener fe Y vamos a intentar sacar Esos personajes Que tanto nos hacen falta Y tanto deseamos conseguir Sobre todo desde el principio Son personajes que vas buscando Desde el principio Vierna también O sea Vamos a intentar sacarlos Vamos allá Tenemos 5 tiradas Con cristales azules Y luego 14.000 gemas rojas En lo que siempre digo Si sale antes mejor Porque así no nos gastamos todas Pero ya sabemos Que el juego es caprichoso Y yo creo que Cuantas más gemas tienes Te obliga a tirar Para ir vaciándote Pero bueno Ya eso son Especulaciones Especulaciones mías Bueno Vamos allá Vamos a tener primero Las 5 tiradas De gemas azules De 10 en 10 Y aquí sí Vamos a cruzar los dedos Y esperemos Tener más suerte Con las ancestrales Aunque no empezamos muy bien De momento Pero bueno No pasa nada chicos Tenemos muchas tiradas Por delante Muchas tiradas Por delante Así que algo Algo va a salir Lo presiento Algo va a salir La última tirada del año Ojo Bueno venga 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 Épico épico Ya se va calentando La máquina Ya se va calentando Otro brazo No podía faltar En el último vídeo Del año No podía faltar Nuestro amigo Brasa Yo creo El personaje Que más ha salido En todos los vídeos Vamos allá Nos quedan 3 Bueno si sacamos Muy pronto Nos podemos ir Al por 2 Fijaros lo que os digo Si sale ahora Nos vamos al por 2 Así que Vamos a cruzar los dedos Nada Uff Madre mía Yo es lo que os digo Yo creo que Cuantas más quemas rojas Más te obliga El juego A ir tirando No lo sé Dejadme en los comentarios Que es lo que pensáis vosotros Pero yo creo que es así Te obliga a ir vaciándote Ojo Épico Épico Que nos emocionamos Vale Bueno Laurel Vale Una tirada De gemas azules Y ya nos vamos A gastar Las gemitas rojas Vamos allá Chicos Yo quiero Mi cilitu Sale Sale bien No ges Tampoco nos vamos A quejar O si sale Otro personaje Que es bueno Tampoco Pero bueno Es lo que más estoy buscando Sobre todo Una cilitu Vale Ahí tenemos nuestra tiradita Nada Bueno mira Cogemos 7 Ahí Está bien Cogemos estas 7 Las vamos a tirar De una en una Venga Vamos a tirar Por si acaso sale Algo Antes de empezar Con las rojas Porque si es así Nos vamos Y nos las gastamos Todas en el por 2 Directamente Directamente Si sale algo Nos lo gastamos En el por 2 Voy a tirar La casa Por la ventana Segunda mega tirada Del mes La anterior Fue también Bastante tocha 5 tiraditas 5 gemas azules ¿Dónde puede salir algo? O nada Yo siempre lo digo Que de uno en uno No saco nada De uno en uno Es súper complicado De uno en uno Es súper complicado Estamos pagando tasas Subiendo el pity Esperemos que no nos haga Sufrir mucho Porque ya os digo Si las sacamos pronto Nos vamos al por 2 A intentar sacar Pues bueno Otro legendario ¿No? Vale Dos tiradas Individuales Ojo Épico Épico Estamos rozando Tewin Ya Tewin Tenemos un montón De ellos Vale La última individual Con gemas azules Tampoco nada Bueno No pasa nada Chicos Vamos a Ahora sí Empieza la mandanga Las gemas rojas Tenemos unas cuantas tiraditas Unas cuantas tiraditas Esperemos que no nos haga Sufrir mucho el juego Vamos allá Desearme mucha suerte Chicos Porque últimamente Le está costando un montón Cada vez cuesta más Que salga En principio salían Muy a menudo Los legendarios Pero cada vez cuesta más Que salga Yo no sé por qué No sé por qué No sé si es Cuanto más tiempo Tiene la cuenta Más te cuesta Un algoritmo Que tiene que haber en el juego O algo Es increíble Luego hay gente Que hace 4 o 5 tiradas Y saca 2 o 3 legendarios Y no sé cómo lo hace Vale Venga De momento Dos tiraditas No sale nada Vamos allá A por la siguiente Y ya va bajando Esto poco a poco A ver si sacamos uno Y nos vamos al por dos Y podemos tirar Unas cuantas tiraditas Venga Ojo Ya pensaba Que iba a salir de aquí Pero no Nos da emoción Pero no quiere salir No quiere salir Chicos Recogemos Las recompensas De las gemas Y seguimos tirando Por lo menos En el torneo Vamos a quedar Bastante arriba Porque si tiramos Tantas veces Azul En vez de ir a mejor Vamos a peor Y esto no puede ser Vale Vale Chavales A ver Vamos a concentrarnos Todos Lo vamos a visualizar Todo el mundo Quiero que todo el mundo En su casa Donde estés Con la familia La cena de navidad Antes de las campanadas Todo el mundo Pensando en Zillitu Chicos Vamos a pensar muy fuerte En Zillitu Le voy a dar con amor Y nos va a tocar Zillitu Chicos Aquí está Ahí lo tenéis Pues no No quiere venir Ni Zillitu Ni nadie Nos vamos a pegar Una estampada No lo creo Eso si que sería legendario Pegarte una estampada Con tantas gemas Esperemos que salga algo Esperemos que salga algo Si no me voy a enfadar mucho Ojo Ya tenemos que andar vendiendo Ya llevamos muchas tiradas Vamos a despedir a todos estos Y así ganamos más gemitas Y tenemos para otra tiradita más Vale chicos Volvemos Seguimos tirando Quiero mi Zillitu Mi Vierna Mi GES Lo que sea Ahí está No No Ya sabéis que cambia un poquito la música El dado gira un poquito más rápido Cuando va a salir un legendario Ya no lo sabemos Eso, ¿verdad? Vale Venga 10.000 gemas Todavía hay tiradas Chicos Hay tiradas Hay tiradas por delante Pero sí que me estoy empezando A poner un poco nervioso Vamos allá Siguiente tirada Ya he perdido la cuenta No sé cuántas vamos Ojo Otro épico Pero no quiere venirse el legendario No quiere venirse el legendario Muy bien Pero esto no es lo que buscábamos Me parece muy bien Nuevo épico Pero no es lo que buscábamos Vale Venga Yo confío Ahora sí chicos Otra vez Todos pensando en Zillitu A ver ¿Quién es el que no estaba pensando Que no ha salido antes? Piensa en Zillitu Le damos Vamos allá Ahora sí chicos Ahora sí Se viene No se viene No se viene No se viene No se viene nadie Ni épicos ni nada Esto es Madre mía La estampada de fin de año Se va a llamar el vídeo Vale chavales Seguimos Seguimos Hay que sacar aquí Hay que sacar aquí El pordón está muy bien Pero hay que sacar aquí chavales Hay que sacar aquí Porque hay que sacar algo que no tenemos No vaya a ser que en el pordón Nos salga algo que tengamos Y encima sea un personaje Que no sirva para nada Así que Vamos allá Por favor Quiero mi Zillitu No Me hace mucho sufrir Yo estoy jugando Estoy sufriendo Vaya estampada de fin de año Bueno Atros No está mal Pero no es lo que buscamos Chicos No es lo que buscamos Esto se va gastando Se va gastando Y ya veremos Ya veremos lo que pasa Vale chavales Ahora sí Ordenar Ordenar otra vez Venga pues ordenar Vamos a seguir vendiendo A ver A despedir Vender campeones Porque no sé yo Si tengo yo por aquí Para Para hacer mejoras No porque no tengo Vale Bueno pues nada Seguimos vendiendo Y ya está Vale chicos De todas formas Ya no nos quedan tantas Así que Vamos allá Por favor Que salga ya No me hagas sufrir más Por Dios No te creo Tío Por favor Yo ¿Lleváis la cuenta De cuántas tiradas Llevamos ya? Es increíble Chicos Ya os digo Que cada vez cuesta más Sacar un legendario Cada vez son más tiradas Cada vez cuesta más No lo sé No lo sé No quiero pensar mal No quiero pensar mal Pero sí pienso mal Vale Ampliar Ordenar Tenemos que seguir vendiendo Porque si no Igual No sé vender Algunos de los verdes Vamos a vender O de estos A ver No Vendemos de estos Y ya está Y así hacemos Bien de hueco ahí Vale chavales 7000 gemas todavía Todavía queda mandanga Todavía queda Aquí mucho que cortar Así que Vamos allá Esperemos que salga ya Que no nos haga más sufrir Por favor No No tío Es increíble De verdad Increíble Increíble Yo no sé Las tiradas chicos O sea Luego las contaré Pero no sé cuántas tiradas llevamos Casi casi Que llevamos más que la anterior vez Y no sale nada Chavales No sale nada Como se nota también Que no es un por dos Por eso os digo chicos Que si sois free to play Tiréis en el por dos De verdad Vale Vamos allá 6000 Se van acabando Las gemas Esto ya empieza a oler A estampada Otro Te creo tío Otro azul Madre mía Empieza a oler A estampada De fin de año La estampada La estampada más grande Del año puede ser 5000 gemitas Chicos Nos vamos a estampar Ahora sí que ya estoy pesimista Ahora ya estoy pesimista Por favor Mi legendario Ojo Ahí está No No te creo chaval Pero por qué ¿Qué he hecho yo para merecer esto? ¿Qué he hecho yo para merecer esto? Vale 4500 Y luego estas que las vamos a conseguir también Pero No sé yo Vale Vamos allá Tampoco teníamos el pite muy cargado Y eso también O sea si vamos a tirar en este Lo recomendable es tener el pite cargado Porque si no te puede pasar Lo que me está pasando a mí Que te lo gastas todo Y no te sale nada Como no salga nada Desinstalo el juego chavales No juego más Me voy al Minecraft Ojo ahora sí Ahora sí Ahí está Ahí está el legendario chavales A ver cuál es A ver con un acilito Un acilito por favor Un acilito Por favor Ahí está A ver con un acilito No hay un acilito No hay un acilito No hay un acilito Bueno pues Quineza chavales No es acilito Es de la Facción pesadilla No la teníamos Bueno pues probaremos con ella No es acilito Chicos Pero bueno No está mal Podría haber sido peor Chicos No pasa nada No pasa nada Vale Ahí tenemos ya nuestro legendario Nos quedan 3000 gemitas Eh No me la voy a jugar En el por dos Vamos a guardar Vamos a guardar Que hemos gastado mucho Vamos a guardar Y nos queda La invocación De la gema legendaria Y aquí ya si que no tengo Vamos No creo que salga nada Después de haber salido Ahora un legendario Va a ser complicado Pero bueno Vamos a tirarla Igual hay suerte Y nos sale otro legendario Quien sabe Vamos allá La última tirada Chicos Desearme suerte Vamos allá Y a ver A ver A ver Que nervios Que nervios Nada Últimamente con las gemas legendarias Tampoco me tocan Ni las ancestrales Ni las legendarias Esto está trucado Esto está trucado Pues nada chicos Hasta aquí Mi vídeo De tiradas De final de año Espero que tengáis todos Muy buena entrada en año Un feliz 2024 Chicos Os deseo lo mejor Para todos vosotros Ya sabéis Dejar en los comentarios Cuál ha sido vuestra tirada Si habéis tenido mejor suerte que yo Darle un fuerte like Y sobre todo Suscríbete Para más contenido De Watcher of Reals Nos vemos en un siguiente vídeo ¡Hasta luego!